Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWareAndGay una vez más. Bienvenidos a mi canal, chicos. Aquí estamos de nuevo con Companion Heroes 3 y vamos a continuar nuestra campaña de Italia. Y antes deciros que, como os dije en el último vídeo, al final del mismo, que iba a activar el Reshade, porque como sabéis, hay muchas personas que se han quejado de la calidad de los gráficos para los tiempos que corren y es verdad que se ha mejorado bastante con estos filtros del famoso y para mí indiscutible Reshade, ya que lo utilizo en los Total War y en muchísimos juegos. Antes de nada, voy a bajar un poco la música, porque creo que esta la tengo baja, pero sigue sonando un poco alta. Vamos a dejar al 25%. Guardamos y la dejamos así. Bien, pues fijaros cómo se ve esto, ¿vale? Yo le doy a la tecla y fijaros nada más poner el Adaptive Sharpen. Fijaros en lo borroso que se ve esto y aquí empezamos a definirlo. Le damos un poco de claridad, le damos el Dehaze, el Vibrance y el Unasharpen. El Radeon GT lo he estado probando y lo he quitado, no me gusta demasiado. Y el Smart Sharp, este también está bien aquí, pero después en el mapa satura un poco el color. Estas opciones, por ejemplo, no aparecen en este orden, las he buscado yo. Lo que pasa es que si lo ponemos como Active on Top, no se aparecen arriba del todo. Y bueno, vamos a un jugador y vamos a reanudar la campaña de Italia. Fijaros cómo se ve ahora la fotografía. Bueno, yo creo que esto, ala, por sí solo, lo podéis ver, lo quitamos todo. Fijaros cómo se ve y ahora si le activamos estos 1, 2, 3, 4 y 5. Y el Smart Sharp tampoco le hace demasiado al Smart Shaper, pero bueno, yo lo he estado probando y casi me ha cuadrado más sin él. Y se ve muchísimo mejor. Fijaros el mapa ahora. Y es que tenemos unas texturas mejores en el agua, en la arena y demás. Volvemos a probar, ¿vale? Quitamos todo. Lo que pasa es que cuando le damos a Inicio, que es la tecla para ponerlo, se va a una zona del mapa que yo no puedo controlar, no sé si yo puedo decirle. Pero fijaros que aquí prácticamente la arena no se ve. Se ve un poco de las dunas y demás. Este es el máximo zoom que podemos poner. Y como veis, pues las piedras un poco así, ¿no? Pues le metemos esto, 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 esto y esto. Nos vamos, fijaros ahora el agua. Y fijaros ahora la arena. Las piedras se notan muchísimo más y la arena se ve como más definida. Tenemos el agua por aquí. Y bueno, vamos a hacer la campaña y cuando llegue una misión veréis realmente el cambio. Lo que pasa es que, bueno, lo frenético de las misiones me va a hacer no poder parar ahí. Aunque sí podemos utilizar la pausa táctica, la que recuerdo. Podremos verlo. Que la misión anterior ni siquiera la usé y la podía haber usado. Me acostumo a jugar en plan RDS. Bien, pues tenemos aquí Salerno, que ya sabéis que la defendimos en el episodio anterior. Y ahora vamos a irnos a luchar. Pues vamos a ver, tenemos Altavila, que la podríamos conquistar. Y tenemos Paestum, que es un depósito de suministros. Y tenemos nuestro Dakota, nuestro barco, donde podemos también disparar aquí. Para quitarles las protecciones estas que tienen, ¿no? Bien, tenemos unos paracaidistas. Tenemos dos unidades, una que se ha quedado aquí. Y otra que la tenemos aquí. Que la podemos mandar a Altavila. Bien, para no perder el turno lo que vamos a hacer es el apoyo con bombardeo. A ver si podíamos disparar aquí. Ahora no recuerdo exactamente si podíamos... Ah, no, no. Era con el bombardeo del acorazado, pero requiere 150 y no tenemos de municiones. Así que no podemos intentar quitar eso. Pero sí podemos atacar, entiendo, a Altavila. Vamos a ver. Las fuerzas especiales. Y aquí tenemos marcha, patrulla, preparar objetivo y curar objetivo. Tenemos aquí la habilidad. Aquí tenemos puntos disponibles. 20 de 21, puntos de movimiento. Vale, bueno. Vamos allá. A ver si podemos conquistar esta población. Bien. Pues hemos conquistado Altavila. O Altavilla, como sea. Deberíamos de conquistar Paestrum también. Pero claro, el problema que tenemos aquí es que si empezamos a sacar tropas. Y a mandarlas de un sitio a otro. Los alemanes, lógicamente, también se pueden mover. Nosotros deberíamos de poder sacar de Salerno nuestras tropas de paracaidistas. Para ir a intentar a tomar campaña. Vamos a ver qué tal lo hacemos aquí. Vamos con nuestros paracaidistas. Bien. Queremos a Lerno, en teoría, bien protegida. Y vamos a pasar el turno. Acciones enemigas. Se está moviendo el eje. Bien. Y para la misión esta es capaz de salir, ¿no? Cuando conquistemos una ciudad más la tendremos. Vamos a ver si podemos ir hacia campaña. Campaña ya es nuestra. Mira, sin combatir. Pues genial. Aunque no es imprescindible, sí que hubiera venido genial tener el audio en castellano. Hubiera sido todo un puntazo el tenerlo, pero bueno, no ha podido ser. Ojalá viniese más adelante. Pero vamos, no confío yo mucho en ello. Nos dice el general Bagram, del V Ejército de los Estados Unidos, que la zona de alrededor de Salerno es segura. Y los alemanes se están retirando. Necesitamos avanzar y seguir presionándolos. Podemos hacer estas tres opciones. Una sería transportar avión al aeródromo de Salerno. Que notaría más 400 de munición y más 100 de combustible. Entrega de artillería del Reino Unido a Salerno. Envío aéreo de aerotransportada, Estados Unidos, cerca de Salerno. Pues... Podríamos enviar artillería. Esto está muy bien, ¿no? Para el aeródromo traer municiones y combustible. Pero traer artillería me puede parecer más interesante. Y el envío de la aerotransportada también. Vamos a traer artillería. Mira, hemos obtenido... Lealtad. Hemos hecho una acción que le ha gustado a los dos. Lealtad de Norton y del general Bagram. Muy bien. Pues estupendo. Bien, tenemos estas localidades. Y ahora, vamos a ver, vamos a ver... Mira, tenemos aquí... Artillería India. Que la podemos meter aquí en Salerno. Almas pesadas. Y aquí tenemos... Envío de suministros. Vamos a ver si podemos ir a Paestrum. No vamos a llegar. Salimos aquí. Y con estos, los paracaidistas, no tenemos puntos de movimiento. Vale, nos quedamos ahí. Y no sé si la artillería... Podemos coger estos suministros. Vale. Vale, que los hemos cogido. Y casi podríamos coger estos. Queremos que los alemanes no se acerquen demasiado. Vale. Vendríamos aquí... Con el Dakota... Que podríamos abrir fuego en esta posición de no cera. Pero no sé si hacerlo porque... Todavía no voy a atacar aquí. Todavía no voy a atacar. Quizá... Montella me venga mejor. Aquí tenemos... Bueno, como veis, tenemos muchas regiones todavía por aquí. Por conquistar. Y por extendernos. Aquí hay una guarnición alemana. En un búnker. Y... Vamos a ver. Vamos a bombardear la zona de Montella. Aunque prefiero hacerlo cuando vaya a ir. Mejor. Vamos a ver. Aquí no tenemos más puntos de movimiento. Vamos a pasar el... Bueno, podemos hacer uno por turno. Indeciso, ya lo sé. Quitamos eso de ahí. Y además... No solo quitamos esto. Sino que bajamos un poquito. Esto de aquí. Vale. Y en principio yo creo que ya está. Tenemos un avión aquí. El aeródromo. Proporciona acceso a habilidades de aviación. Incluyendo reconocimiento, bombardeo y envío aéreo. Tenemos el Douglas. Aquí tenemos... La otra aviación. Realmente es que los aviones no tengo muy claro cómo los movemos. Es que los movemos. Tenemos que darle a lo mejor una misión, ¿no? Traslado de aeródromos. Reciclar. Envío de suministros. Claro, como hemos gastado municiones y demás. No tenemos el acceso a ese objetivo, igual que este. Ronda de reconocimiento. Nos cuesta 25. Vale. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a pasar el turno. Bien, aumenta el punto de apoyo. Ahora que Solerno está seguro, deberíamos ir hacia Roma. Bien, tenemos dos opciones. Bien, pues habrá que ver dónde vamos. ¿En Nápoles, a Potenza o a Foggia? Vamos a ver. Aquí tenemos Potenza. Vamos a ver dónde está Nápoles. Tiene que estar por el otro lado, imagino. Ahí están los británicos. Los británicos querrán que nos unamos. En la parte esta de aquí, listemos esto y como ellos están aquí. Pues entiendo que lo que querrán es eso. Vamos a ver. Tenemos. Es bastante grande, Italia. Pero no llego yo a ver dónde está. Nápoles está aquí. Con dos de protección. Deberíamos ir quizá a Potenza. O a Foggia. Venga, vamos a ir a Potenza. Sí, señor. Bien. Tenemos que capturar Potenza. Vale. Mientras tanto, vuestras compañías han desbloqueado los destacamentos. Los destacamentos se pueden comprar para obtener nuevas habilidades y mejorar el poder de combate automático de una compañía. Vale. Que están aquí. Entiendo. Algunos destacamentos desbloquean la habilidad de construir emplazamientos estáticos como buses, cañones antiaéreos y depósitos de municiones. Vale. Espacio de destacamento. Aumenta en uno el número de espacios de destacamento de la compañía. Parqueidistas. Fuerzas potenciadas. Desbloquear destacamento de logística. Permite la construcción del depósito de suministros que mantienen las compañías y emplazamientos cercanos abastecidos. Fusileros. Que moviliza a una compañía enemiga. Destacamento de bus. Que dispara una andanada a largo alcance. Y aquí tenemos aumenta en uno el número de espacios de destacamentos de la compañía. Vamos a darle aquí. No sé exactamente lo que hemos hecho. Bueno, me ha bajado a uno. Tenía 600 y me ha bajado a 500. O sea que lo tengo que haber hecho. Apoyo de la neta exportada. Defensas de campo. Reparar. Cercar objetivo. Patrulla. Y marcha. Vale. Vale. Ahí tenemos que capturar esa región. Estamos en campaña. Nuestro vehículo. Va a coger esto. Artillería india. Y aquí podemos... Número de espacios. Y esto nos pone un depósito de suministros. Vale. Pues... Podríamos atacar aquí a Paestrum. Pero bueno. Lo primero que vamos a hacer... Y esto puedo atacar al mismo tiempo que esto. Apoyo de pesadas. Apoyo naval. Lo que vamos a hacer es guardar partida. Lo primero. Vamos a irnos a Italia 2. Y ahora vamos a ver si podemos atacar a Paestrum. Bien. Me he quedado sin puntos de movimiento. Pero aquí a lo mejor sí puedo entrar. Vamos a ver con el vehículo. Vamos a ver con el vehículo. Nos pertenece ahora. Tenemos un mapa mucho más amplio. Y aquí podemos capturar Montella. Podemos ir a por esta región. Para el siguiente turno. Me quedan tres puntos de movimiento. Vale. Y en el siguiente turno podremos irnos a Montella. Mientras tanto... Espacio de destacamento. Mira. Ya tenemos otro. Que no sé si podemos estar dándole todo el rato. Pero bueno. Ya hemos gastado dos. No vamos a gastar más. 90. 125. Y ya ahí lo que haremos será ir a Potenza para capturar regiones. Pero antes podemos ir corriendo todas esas tierras de aquí. Finalizamos turno. Mira. Un avión de reconocimiento enemigo. Veamos que no me bombardee. Que parece que sí. Tenemos que localizar la llamada de auxilio. Vale. Están pidiendo ayuda. Están cerca. En esta región de aquí. Vale. Pues nos pilla lejos. ¿Qué queréis que os diga? Nos pilla lejos. Vamos a ver. No sé si mover la artillería india. Esta parte ya la tenemos. Cuida. Y lo que pasa es que... A ver. Esto no es de... Aquí hay banderas alemanas. Pero como que está fuera del campo de juego, ¿no? Sí. Está fuera. Todo lo que está gris no veas. Esto es enorme, ¿eh? La campaña puede durar bastante. Bueno. Mejor. Así que... Que no sea una campaña ridícula. Mientras tanto, como podéis ver... Lo que podemos hacer es, con nuestras tropas, intentar capturar esto de aquí. Las fuerzas especiales. Vale. Y con nuestra artillería podemos intentar buscar... No está esa llamada de auxilio. Es por aquí. Y mientras aquí, con esta otra, irnos a Montella. O Montella. Vale. Mecanizado. Tenemos paracaidistas. Habilidades de apoyo. Y no sé si puedo... Puedo salir. Pero... No puedo guardar partida. Bueno, pues nos iremos directamente a la batalla. Tenemos... Bueno, estas son las medallas que obtenemos. Apoyo del bombardeo del acorazado. Tenemos que enfrentarnos contra mecanizados que tienen... Mejora los ingresos iniciales de munición y combustible. Y tienen dotación de cañón antitanque. Inicia la batalla. 你要 la batalla. ¿Qué pasa? Bueno, ahora vamos... Vamos. Especiala. Bien. Especial Oxford. con el Rishave. Bueno chicos, pues ellos tienen toda esta zona, pelotón de ingenieros, vamos a necesitar pelotón de guías, un pelotón de fusileros aquí, y dotación de mortero también. Vamos a ver, vamos a intentar coger estos objetivos, vamos. Mierda con los... vamos a quitar los morteros de ahí. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos a capturar esto. Vamos a construir un puesto médico. Territorio capturado. Vale, pues ahora tendríamos que destruir eso. Bueno, vamos a ver qué podemos construir aquí. Dotación de mortero. No sé si ellos se van a mover o no, pero lo que quiero hacer es ver tranquilamente las cosas. Vamos a ver. Vamos a poner un hospital de estos de campo. Vale. Mientras tanto, vamos a ver, 24 de 70. Paquete de granadas, fusiles automáticos, Browning. Automatic rifles. Requested. Medical station. Ready to receive the wound. Vamos a ver qué podemos darle a nuestras tropas. Paquete de eliminación de obstáculos. Los morteros, en principio nada. Estamos investigando armamento. Vale, aquí ponemos esto. Bien, chicos, pues vamos a construir un centro de apoyo de armamento. Comandancia, cuartel. Y vamos a darle a nuestras tropas, pues esto. Creo que son 60 de munición. Darle las Browning. Pero los mejoramos bastante. Tenemos para capturar el pueblo. Pues poco tiempo. Nueve minutos. Vale. Rotación de ametralladora, pelotón de bazookas. Pelotón de guías, pelotón de ingenieros. Vamos con una acción de ametralladora. Vamos atrás, atrás, inmovilizados. Retirada. Batuma. Hay más que actuar a ese pueblo, vale. Vale, ¿qué más podemos sacar de aquí? Vamos a ver, pelotón de guías, de ingenieros, vamos a sacar unos ingenieros, fusileros también. ¡Gracias por ver el video! Nos quedan 6 minutos para capturar eso. Vale, tenemos 41 de 70, vamos mientras que están todos con estos aquí. ¡Alejamos a la jaquita! ¡Alejamos a la jaquita, chicos! vamos chicos no hay nada ahi vale vamos a ver donde tenemos los ingenieros vamos a poner aqui depósito de recursos y ahora vamos a intentar pues conquistar este territorio de aqui vale es que estoy jugando como un puro rts venga vamos vamos a sacar pelotones de fusileros vale vamos alla y mientras tanto con estos vamos a sacar otro mas le damos el brawling y vamos a ver si podemos tomar el pueblo llega refuerzos voy a tomar tus mags focus en el fuego donde necesitamos el 30 cal vamos a ir 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 tenemos dos minutos para capturarlo vamos a ver si podemos vamos a ir vamos vamos no 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 vamos así podemos Amen si podemos soltar aquí hemos salido volando ierte con vamos ьте sin ¡Suscríbete al canal! 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 y nuestros ingenieros vamos a mandar uno aquí que no tenemos a esta posición y estos pues se están curando ahora si se ven mucho mejor un montón realmente cuando se decía que lo de los gráficos los gráficos no son malos lo que pasa es que están poco definidos fijaros lo vuelvo a hacer ya os digo que esta partida esté haciendo más despacio para que veamos esto y fijaros, es que no tiene nada que ver fijaros, a ver si consigo centrar porque el rato va muy rápido fijaros que no se ve mal pero ahora cuando ponemos estas opciones del reshade bueno, que no tiene nada que ver y muy borrosos y esto le quita completamente lo borroso aquí como podéis ver, podemos ver perfectamente ahora las piedras lo podemos ver todo bastante mejor lógicamente yo lo veré mejor que vosotros porque lo tengo en 4K y la grabación no la estoy haciendo en 4K pero realmente es así y aquí tenemos vamos a coger esto y esto vamos a darle ametralladoras Browning bien, bueno pues estos no han podido mejorarse los vamos a mandar aquí arriba a ver, aquí tengo bastantes no vamos a mandar uno de los ingenieros aquí y el fusilero lo vamos a mandar aquí tenemos este capturado vale, ingeniero arriba este aquí y estos de aquí que construyan un depósito de recursos allá lo tenemos puesto pues genial vamos con los ingenieros y ahora tenemos que tomar esta zona de aquí como veis no atacan mucho plantamos un depósito aquí y con estas tropas pues vamos a intentar pues coger los demás objetivos tenemos que destruir este tanque y aquí tenemos un parque de vehículos que hemos sacado que tenemos un carro blindado pero necesitamos 6 así que vamos a tener que intentar destruirlo con el mortero vamos a coger la otra dotación de mortero y a ver si podemos hacerlo aquí no sé si esto está bien o es un suicidio pero bueno lo vamos a intentar vamos a intentar carga concentrada vámonos vaya ya que he liado y este se va por patas estamos saliendo fuego contra los morteros creo que los he perdido o no vale vale no podemos usar la habilidad en ese objetivo bueno hemos perdido alguno pero no todos y no estamos haciendo nada con el mortero vamos a avanzar un poco lo que vamos a hacer entonces es los ingenieros los vamos a retirar lo que no sé si lo puedo sacar del mapa para recuperar puntos es lo que no sé no le damos vamos a acercarnos más a ver vamos a acercarnos más a ver vamos a sacar un tanque y ya podemos hacerlo limitio de unidades vale 6 ah claro me quedan 4 hemos hecho algo pero no lo suficiente aquí tenemos estos ingenieros que se han curado y como los retiro desbloquea aquí villarlo pues lanzallamas pues no puedo sacarla del mapa esto me vale 150 como tengo el máximo voy a ver si podemos le damos pero no hacemos gran cosa así que vamos a tener que sacrificar a con unidad porque no la podemos sacar del mapa ataque sobre el terreno alto, ofensiva andalada altamente explosiva como veis no le hacemos nada prácticamente nada he salido a doble que pena tíos es que no quiero perder unidades pero bueno lo que tendremos que hacer es sacrificar algo porque a no ser que haya algo para quitarlas del mapa y recuperar puntos de suministro pero me da que no tenemos aquí ofensiva retirada veis van al punto este y no podemos hacer poco más no podemos hacer mucho más vamos a tener que sacrificar un pelotón bombardero en picado y bombardero no podemos hacerlo ahí vamos a poner una bomba adhesiva aquí vamos a poner una bomba adhesiva aquí vamos a poner una bomba adhesiva aquí Venga chicos, vamos Por si podemos soltarle eso Vale, coración aturdida No sé si era nada de mal hablar algo, yo creo que no Vamos a coger esto No quiero sacar más tropas, ya puedo sacar un vehículo Vamos a soltar otro No se hagan ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos de aquí! Pues hay suerte y les cae de todo aquí a estos tanques. Vale, ese es destruido. Y vamos a ver el vehículo, que lo tenemos aquí. Que este no creo yo que haga gran cosa. ¡Pato lateral! Vamos a intentar destruirlo Daño en el motor Venga vamos con nuestro vehiculo que ya casi lo tenemos y ya esta Vamos con la bomba adhesiva Ahí Yo no se ni como no me la destruir todavía Bien destruido Y este tanque lo que estaba mirando era si los ingenieros lo podrán reparar Contadores de alambrada, buscaminas Reparar No lo podemos reparar No puede estar destrozado, pues está... Tiene toda la pinta de estar un poco medio bien Bien, vamos con nuestro vehiculo Mierda, me van a quitar el objetivo No Mierda, me van a quitar Mierda, me van a quitar Vale, lo volvemos a capturar Vale, nuestros ingenieros, vamos a ver donde tenemos una unidad Vale Y vamos a volver a ponerlo aquí Vale Vale Bien, pues haciéndome un poquito con el... con el título Vamos adelante Y ya vamos a ir un poco más rápido Vamos a capturar esto, ¿no? Vale 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 Aquí ya tenemos... vale Vamos al siguiente objetivo Vamos al siguiente objetivo Vale Vale Mientras tanto por aquí Aquí tenemos más combustible Mientras vamos a subir por aquí Vale Vale Nuestro vehiculo Vamos a ver que nos encontramos aquí Bien, no hay nadie Vale Tarturamos el siguiente objetivo Mientras tanto Estos vamos a traerlos por aquí Vale Vale Y nuestro vehiculo Lo podemos traer más adelante ya también Adelante Vale 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 Vaya por dios Vamos Vale 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 Daño en el motor Vale 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 No veas Aquí hay unos pocos Ahora están inmovilizados creo Vale Carga concentrada Carga concentrada Vamos a retroceder Vale Vale Vamos a soltar este aquí Venga vamos vamos Pero me queda un pelotoncillo estos Bien Lo de la carga lo teniamos que haber hecho un poco antes Bueno En cualquier caso vamos adelante Aquí tenemos todavía uno Bueno Vamos a sacarlos de aquí Se va a curarse Normal Y nosotros vamos a aprovechar y vamos a traer esta unidad por aquí Vamos Vamos a tomar el objetivo y mientras vamos a ponerlos con los vehículos y... Vamos a sacar dos Bien Y ya nos queda solo un área Y lo tenemos aquí Y ya con los vehículos y demás Y con las cargas que yo creo que podemos... Dar por finalizada la misión Nos hemos quedado bastante tocadillos Pero bueno no pasa nada Adelante Ahí tenemos otro vehículo Y los ingenieros Y los ingenieros tienen aquí unas habilidades que son... Aquivillarlo Fije daño de área Y tácticas de campo superiores Y tácticas de campo superiores Venga vamos a intentar destruir esto Es lo que queda Y el otro vehículo igual No veas lo que hay ahí Madre mía Vamos atrás, atrás Vamos a soltar la carga concentrada ahí Vamos a soltarla, soltarla Venga Marriendo aquí tropas por un tubo No pasa nada, venga no pasa nada Bien, listo Eso debería hacer a McKay feliz Vamos a cubierto ahí Ya tenemos que defender la comandancia Vamos Bien Bien, pues ahora lo que tenemos que sacar son fusileros aquí Y retirada la comandancia Mira todos los que vienen por aquí Mira todos los que vienen por aquí No hay No hay No hay No hay No hay Vamos a ver Vamos a ver ingenieros Vamos a poner sacos de arena aquí A esto parpadeando mucho Otro unido de ingenieros Vamos a poner más sacos A ver No sé por qué hace esto Vamos a meter esto aquí Me jodas Vamos a meter esto aquí Me jodas Vale Y aquí viene un montón de vehículos Madre que los parió Targa Ingenieros, creo que son los que van mejor ahora mismo para combatir aquí Venga, venga, casi, casi lo teníamos Vamos chicos, carga, de nuevo carga Vámonos atrás Esa silla es mío Bien Se han retirado Bueno, pues hemos defendido la comandancia Y es verdad que hemos ido lento Pero tenía ganas de hacerme al juego Disfrutar las unidades y ver, pues ya sabéis Todo este tipo de cosas Bien, pues victoria Y volvemos al menú Del mapa de campaña Y aquí, pues creo que me voy a quedar Y voy a guardar la partida Si lo que me gustaría es que comentéis En la descripción del vídeo Qué os parece la mejora gráfica del Reshade Lo que aporta Para mí es una pasada Porque mejora muchísimo el color Y al mismo tiempo las texturas Les hace muchísimo más definidas Tanto en los uniformes Y en los soldados Como en el terreno Lo cual está bastante chulo Vamos a darle a la tecla Vamos al mapa Y vemos lo que hemos conseguido Nos ha costado un poco Porque no teníamos vehículos Pero bueno Y conquistamos Montella O Montella Los emplazamientos se autodestruirán Si se quedan sin suministros Y aquí podemos Nos quedan puntos de movimiento O no, ¿no? Vale Pues hemos conquistado todo esto Vamos a ver si me quedaba Aquí no podemos movernos mucho más Vale Y nuestra artillería Artillería móvil La podemos traer aquí Y no teníamos movimiento Pues lo dicho Guardamos la partida aquí chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Suscribiros al canal Y como no darle un like al vídeo Si os haya gustado Ya os anticipo Que bueno Que la cosa mejorará Irá un poquito más rápida Ya que en este episodio Lo que he querido hacer Era pues bueno Ver un poco como iban las tropas Las unidades y demás Y ver pues El detalle gráfico De la mejora del Red Shade Chicos Un saludo Sed felices Y os veo en el siguiente vídeo